¿Qué pasa? ¿Ya te cazaron? Qué cabrón Oye, ¿y Gus? Gus está reventado, anda acá catarrado y no sé qué carallo ¿Has caído como hace tiempo que no lo veo? Sí, anda con Lius, mi madre Y voy a ver si... Tanto me rechamos Importante Cuidado con los caños, chicos Vosotros que sois nuevos aquí Detrás de cada barracón está todo rodeado de caño Alrededor todo No hay gente Pasar si querés, pa' aquí Por eso, ¿vamos a entrar a este o qué? Pero... A la pistola Sí No hay gente Sí No hay gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias!